Marca Vega al pibe, le queda la pelota para Gameiro, la ponen al medio para Lazo, Lazo soltó la pelota contra la derecha para Vidal, viene marcando Pisculichi, Pisculichi juega la pelota para Drizzi, Drizzi adentro para Boye, Boye para Pisculichi, Pisculichi juega la pelota para Poncho, se caía el paraguacáceres, se pone de pie el árbitro, le queda la pelota para Drizzi, Drizzi la mueve para Mora, Mora se viene por izquierda, muere con el cuerpo, la tiene Morita, miró el área, domina Mora, coloca centro, Capro, gol! Gol, 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 de River, de River, de Capro, de Juancito, Capro, miró al cielo, encontró el alma de su hermano, y dijo es para vos hermano del alma, Juancito, Capro, la tocó debajo del arco a los 38 minutos del segundo tiempo, el centro, pasado, demora, y Capro fue el cuervito de River, el cuervo de River, Juancito, Capro, para que lo grite mi amigo Mandy en la San Martín, el pibe nacido en el poli, pone River 1, Sevilla 0, se va quedando River, con la Supercopa Euroamericana, que parece amistosa hoy, y que será oficial mañana, River 1, Capro, Sevilla 0, y en Sevilla la tiene Gameiro, soltó la pelota hacia atrás para el jugador que aparece por ese lado, que ya no sé quién es, coloca en centro para Gameiro, marca Pecera, sacándola con el pie derecho para mandarla afuera a Turco. Me vienen mil imágenes, charlas, situaciones, cuestiones particulares, la paciencia, el saber esperar, el momento justo, Capro, señores, con mucho sentimiento, con mucho corazón, con mucha paciencia, porque nunca bajó los brazos, Juancito Capro, el pibe del poli, River 1, ellos 0. victoria internacional de River, no vienen muy seguido los equipos europeos por estos lados, hay que ganarles, como lo ha hecho River, que mereció un poco más que este gol de Capro, quedándose River con la Supercopa Euroamericana, hoy parece un trofeo de verano, pero acuérdese, que mañana será un título oficial. Pecera para el tiro libre, tomando carrera para River, se termina el partido aquí en el Monumental, le pega Pecera, ganó River, ganó River la definición de la Supercopa Euroamericana contra el Sevilla, el gol lo hizo el cuervo Capro, el pibe del poli a los 39 minutos, tocando debajo del arco un centro pasado de Mora, River siempre fue más que el Sevilla. Este equipo juvenil de Gallardo respondió, la victoria alimenta el orgullo colectivo, esta multitud de River en este estadio merece el milagro de pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Ha ganado River la Supercopa Euroamericana frente al último campeón de la Europa League, frente al Sevilla, Capro hizo el gol, el pibe del poli, juvenil de River que pide pista, ha ganado merecidamente el equipo del muñeco Gallardo. Aplausos para River, River 1, gol de Juan Cruz Capro, Sevilla 0, la Supercopa Euroamericana se queda en el Monumental, Turco. Los intereses mezquinos de la televisión hace que hoy, por lo menos hoy, esto no sea oficial, pero a mí se me viene Barobero a la cabeza, se me viene Pisculiki, se me viene Gigliotti, se me viene a la cabeza la Copa Sudamericana. Y después se me viene a la cabeza San Lorenzo y se me viene la Recopa Sudamericana. Y hoy es esto que porque lo televisó otra cadena y no la oficial, la que tiene contrato con Mebol, esos intereses mezquinos hacen que hoy el festejo sea medido, que seguramente se peleará más adelante para colgar una nueva estrella. Pero la estrella la tiene River, la estrella la tiene River, sus pibes, y algunos que no están pibes. El líder de este equipo fue Poncio, pero jugó muy bien Vega y jugó muy bien Solari. Y jugó muy bien Bollén en el segundo tiempo e hizo lo propio Driussi en el segundo tiempo, pero la figura fue el pibe Capro. No solamente por el gol que fue lo más importante, un tiro en el palo, una asistencia a Mora en otro tiro en el palo y gol de vivo, de bicho, de potrero. El potrero le ganó a la táctica europea. Arriba del escenario River, arriba de aquella tarima River para recibir la Supercopa Euroamericana. Ha ganado River, gol de Capro. River 1, Sevilla 0, Nico abajo.